Parolitos en el cielo Poco a poco van naciendo Como nace el sentimiento Por las calles de mi pueblo Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena Que se escucha la tambora Replicando la alegría Invecida por las olas Va la luz de travesía Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena Aéa 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 El calor dejando Rebombarda pronto Con su atarraya Espera con anhelo Y el abrazo De tu amada Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena La noche del sueño Al abrigo de la llama La llama del consuelo Que se lleva aquí en el alma Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena Abrazarme con el mar El amor que se me fue Abrazarme con el mar El amor que se me fue Abrazarme con el mar Abrazarme con el mar El amor que se me fue Aéa 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 Aérea Aérea